Carmen Balfagón ha vuelto a dar la cara por Daniel Sancho hace escasas horas, esta vez por ese juicio de Daniel Sancho por una presunta agresión en la cola de un taxi. Ya sabéis que se enfrenta a un juicio, uno dicen que es el día 5, otro dicen que es el 6, da igual si es el 5 o el 6 de junio, es en los próximos días. Lo importante es el hecho y lo que quiero comentar con vosotros es lo que tiene que decir Carmen Balfagón. Pero no solo vamos a ver esto en el vídeo que os traigo, es un vídeo largo. Pero quiero traeros, sí, algunas cositas que hemos estado hablando estos días sobre el caso de Daniel Sancho y ese crimen de Edwin Arrieta sobre Edwin Arrieta que sabéis que está visto para la sentencia 29 de agosto. Me parece interesante incluir los otros vídeos, sé que además es un tema que os gusta y es los vídeos que os gusta que os vuelva a refrescar, así que vamos a ello. Dejadme en comentarios si queréis que de vez en cuando refresque información. Vamos a comenzar, dale like, suscríbete y a la comunidad gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar, como os digo, Carmen Balfagón en el programa Fiesta de Emma García hace escasas horas ha contestado al tema del juicio. Madre de amor hermoso lo que vais a escuchar. Carmen Balfagón, a Richard Penham y vamos con Daniel Sancho que será juzgado de nuevo este miércoles en Madrid. Está acusado de haber profinado presuntamente un puñetazo a un hombre en 2019. La Fiscalía pide un año de cárcel y una indemnización de 2.100 euros para la víctima. Esta vez tendrá que responder ante un tribunal español por un presunto delito de lesiones. Será a través de videoconferencia. Una oportunidad para ver a Daniel Sancho de forma nítida desde su ingreso en la prisión tailandesa. Se os olvida decir que esa puerta cerrada, según las últimas informaciones, a menos que haya cambiado. Se os olvida el detalle, como siempre. Los hechos se remontan al año 2019. Al parecer, el chef decidió entrar en un taxi en Madrid de madrugada sin respetar la cola que había. Y tras las quejas de una de las personas que estaban esperando, le dio un puñetazo en la cabeza que le hizo una brecha y le rompió un diente. Unos hechos para los que el Ministerio Fiscal solicita un año de cárcel y una indemnización para la víctima de 2.100 euros. Ahora habéis escuchado a Carmen Barfagón, pero recordad que el amigo que vino o fue a televisión con la cara tapada, lo cual ya sabéis que yo prefiero que den la cara, dijo que no fueron solo esos golpes. Pero claro, lo que cuenta es lo que ponga en la denuncia. Varios meses antes de que empezase su juicio en Tailandia, el equipo legal de Daniel Sancho solicitó su extradición para que pudiese ser juzgado por este suceso en España, pero se desestimó. Daniel Sancho se encuentra ahora... Es que qué ilusos pedir la extradición a Tailandia cuando en Tailandia ha cometido presuntamente un crimen más... Bueno, presuntamente la premeditación, pero vamos, el descuartizamiento y que ha sido partícipe de la muerte de Duinarrieta hasta ahí. Pero qué ilusos pensar que no, sí, toma, toma, llevároslo a España, hombre, por favor. ...en la prisión de Cosa Mui y no recibirá más visitas en la cárcel hasta que el próximo 29 de agosto se conozca la sentencia. Y no fue además hasta que empezó el juicio cuando el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo pudo abrazar a sus padres, ya que en las visitas a la cárcel que había tenido hasta ahora, las comunicaciones entre Daniel y sus padres habían sido a través de un cristal... También se os olvidan las informaciones de compañeros vuestros periodistas, los cuales hablan que otros presos tienen media hora, no me sé el tiempo exacto, pero imaginaros que los demás presos tienen media hora con su familia y Daniel Sancho estuvo incluso dos horas y pico. No lo digo yo, lo hicieron los periodistas y está en el archivo. Ese dato también se os olvida, yo os lo recuerdo, claro. Esta próxima semana podríamos ver la última imagen de Daniel Sancho antes de que el juez se pronuncie y dé su sentencia definitiva el próximo mes de agosto. Carmen, ¿puede interferir de alguna manera en el juicio abierto que tiene en Tailandia este tema aquí en Madrid? En absoluto, no interfiere para nada, son dos procedimientos distintos, abierto ante dos tribunales distintos, de dos países distintos, no interfiere en nada. ¿Ni se suma el año que podrían...? No, se quedaría pendiente en el caso ese hasta que se resolviera, o el supuesto hipotético que Daniel volviera a España. Pero vamos, no tiene... De todas formas, todos sabemos, los compañeros, sobre todo, que es muy difícil cumplir un año de prisión. Vamos a ver, aquí en España nadie cumple una pena privativa. No, yo lo decía por si se suma a otra pena, ¿no? No, no se suma. Y menos si no tiene antecedentes penales, como es el caso de Daniel. Y menos si no tiene antecedentes penales al día de hoy, que todavía no los tiene. A mí, Carmen, me gustaría preguntarte... Me gustaría preguntarte, ¿creéis que le va a preguntar por esos testigos falsos, esos audios y whatsapp que se filtraron en código 10? Bueno, que gracias a la labor periodística de Ester Yáñez consiguió, de Nilsson, esos audios y esos whatsapp de Rodolfo Sancho, ¿creéis que le preguntarán por eso? ¿Qué es la polémica fuerte alrededor de Rodolfo Sancho, Daniel Sancho y este caso? ¿Crees que le preguntarán? Ilusos. Si, en tu opinión, crees que puede influir la denominada pena de telediario, por todo lo que ha trascendido estos meses de Tailandia, para que ahora en este juicio, pues en fin, le juzguen de alguna manera injusta por el simple hecho de lo que hemos estado viendo. Yo creo que no, vamos a ver, yo confío muchísimo, como no puede ser otra manera, yo soy abogado y confío en que los jueces son jueces y que poco les importa la pena del telediario. ¿Sabéis lo que sí que les importa? Lo que dijo Frank Cuesta. Frank Cuesta dijo, oye, que es que ahí en Tailandia saben que habéis puesto a parir a la policía. Y tenéis que volver a ver a Daniel, claro. Es que, no, las autoridades judiciales muy bien, pero la policía, solo puedo decir yo o cualquier canal de YouTube, pero la representación legal de Rodolfo Sancho, no sé yo cómo se va a tomar eso allí. Tú muy bien has dicho. Otra cosa sería, y que me perdonen, cuando hablamos de un jurado popular, que ahí sí que influye más. Pero en los jueces no. Yo creo que es un supuesto en el que estamos, que evidentemente se ha dicho, se pide un año de cárcel, 2.100 euros de multa. También entendemos que no pueden ser muy grandes las lesiones, porque se valora una responsabilidad de 2.100 euros y ya está. Bueno, pero es una lesión, ¿eh? No quitemos importancia a que ha recibido el puñetazo, presuntamente. No, pero, Emma, lo digo... Es que aquí, Emma, mira que, Emma, muchas veces, pero ha estado bien, ¿no? No, no, a un puñetacillo. Oye, que le ha reventado los dientes, según la denuncia. Oye, que es que fue algo que el otro recibió lesiones. Es que hace lo mismo, igual que con el descuartizamiento, ¿no? ¿Os acordáis, García Montero? No, eso es lo de menos. Porque eso es un año de cárcel, perdona. Eso será lo de menos, penalmente, judicialmente, pero socialmente es lo máximo. Lo máximo es el asesinato, ¿no? Pero lo máximo, lo siguiente, es un descuartizamiento. Digo porque después de todo el perfil que se ha hecho de Daniel Sancho, o sea, es que se ha dicho tantas cosas y volvemos a insistir. Y, hombre, y claro que respeto a la víctima y tienes derecho a cobrar su indemnización, evidentemente. Pero digo esto porque como se ha dicho tantas cosas, o sea, se ha dicho hasta que pegaba a su abuela cuando era pequeño. Yo eso no lo he escuchado. Yo eso no lo he escuchado nunca. ¿Vosotros habéis escuchado que pegaba a la abuela cuando era pequeño? ¿Dónde se ha dicho eso? Pues ahí dejamos el tema y vamos con la última. ¿Dónde se ha dicho eso, Carmen? Yo no lo he escuchado nunca. Es que es igual que lo que hemos visto en el vídeo anterior este de Mañaneros cuando dice, no, es que resulta que Franco esta ha dicho que vende su cuerpo en prisión. Yo no lo he escuchado. ¿Por qué no ponéis los cortes cuando afirmáis cosas de esta índole? No lo sé. Lo que sí sé es que os voy a dejar con más información que seguro que o no conocíais o queréis refrescar. Vamos a ello. Ah, y Juan Gospina estuvo en el canal, como sabéis. Os he introducido un corte bastante importante. Vamos a ello. Nueva aparición de Carmen Balfagón en los medios de comunicación, esta vez en Telemadrid. Ya sabéis que es una cadena autonómica de España, para los que estáis de fuera. De vez en cuando va allí a colaborar. Hace unos días estuvo. Pues ha vuelto. ¿Y qué va a contarnos? Bueno, va a hablar brevemente de lo del billete. Esto ya lo hemos comentado, el billete de vuelta. Esa exclusiva que se dio en un programa de fiesta. Lo va a comentar brevemente. Lo voy a poner, pues para ponerlo todo seguido y que no haya ningún corte. Y después va a hablar de otras cositas. ¿De qué cositas? Va a hablar de la relación de Daniel Sancho con sus padres. Y va a señalar a las redes sociales, a nosotros, por pensar que ese crimen ha sido premeditado. Vamos a verlo todos juntos, a ver qué opináis. Si os gusta el vídeo sabéis que hay un botón de like. Suscribirse es gratis, al igual que darle like. Y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar. A mí lo que me extraña, de verdad, es por qué no le preguntan y no lo hacen en profundidad. El tema de lo de Nilsson y esos supuestos Whatsapp de Rodolfo a Nilsson diciendo lo del pisico, lo del apartamentico. Esos audios, esos presuntos audios. Yo no sé por qué eso no se lo preguntan teniéndolo en la mesa, la verdad. Pero bueno, vamos a ver lo que dicen. Atentos. Carmen Balfagón, abogada de la familia Sancho, buenas noches. Buenas noches. Tienes ganas de hablar, ¿eh? Pues hombre, sí que tengo ganas de decir por lo menos algo que me parece que es de sentido común. Aquí hay compañeras... Bueno, yo no he visto un caso como el de Daniel. Jamás. No sé cómo es posible que con independencia de lo que diga el juez el día 29 de agosto se vierta tanto odio contra una persona. Están usando la estrategia de que la gente verte o se muestra ahí con una forma increíblemente odiosa contra Daniel Sancho. Es que esto no es así. Es que hay gente que sí, que a lo mejor muestra, pues como con todos, muestra en redes una forma de espesarse bastante bruta, fuerte, pero la gran mayoría no está vertiendo odio. Simplemente dicen que haya justicia y que, oye, todo lo que estamos viendo indica que ha sido premeditado. Pero eso no es generar odio. Es que atentos con lo que se viene ahora, ¿eh? Punto por punto, déjame que presente también a María Maledo. Buenas noches, María. Buenas noches. Se ha, vamos a ir de base por partes, se ha dicho que Daniel no tenía billete de vuelta a España. Esto va a ser breve lo del billete. Podría tener todo premeditado. Pero fijaros que quien lo dice es gente que está en un medio de comunicación y lo oye mucha gente a su vez. Esa persona no se ha informado, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque si entramos en la página oficial de la Embajada de Tailandia ven que tú no tienes el visado y no tienes un billete de vuelta que presentar. Eso lo digo yo que he estado en Tailandia hace pocas semanas. Es decir, que a veces no tenemos ni la precaución ni la curiosidad de algo que vas a decir en un medio público comprobar que es así. Y eso es muy fácil. ¿Puedo ir a Tailandia sin billete de vuelta? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque no me van a dar un visado. Y sin visado en Tailandia no entra nadie. Otra cosa que se ha ido. Vale, esto ya como os digo se ha tratado de forma breve. Vamos ya a otras cosas que tenéis que escuchar. Pero hombre, decir que aquí en este canal se mostró una página donde se habla precisamente de esto. Aquí sabéis que somos justos. Y pone que no puedes entrar sin billete de salida. Es cierto que también te dicen que hay veces que la gran mayoría de las veces no lo piden. Y de hecho en el canal hay en los comentarios gente que hay de Tailandia y no se lo han pedido. Hay que poner las dos partes. Pero es cierto que como requisito pone billete de salida. Eso es una realidad. Vamos con más. Dicho Carmen, ¿podría haber adelantado el billete para una vez que sucede lo que sucede con Edwin Arrieta haber vuelto a España? Sí, hombre, lo podría haber adelantado. Evidentemente hay un aeropuerto internacional en CosaMuy. Y todos lo dijimos, hombre, pues es verdad. Y además es que es una cosa clara, creo que tú Isabel lo has dicho en alguna ocasión. Alguien que tiene premeditada una acción criminal como la que en teoría se le imputaba a Daniel en agosto y se le imputa por muchos medios todavía, no esperan ni tan siquiera a la sentencia. Es más, dudan hasta de la sentencia que pueda haber sin conocerlo todavía. Decían, vamos a ver, si lo tienes premeditado, ¿cómo no tienes premeditado un plan de fuga? Que tú no puedes premeditar una acción. Tú no puedes intentar premeditar el robo a un banco si no tienes premeditado. Y presentarte voluntariamente ante la policía. Sí, esa es una línea de pensamiento efectivamente la que plantea Carmen Barfagón. Oye, si vas a cometer un crimen premeditado, ¿por qué no tienes la línea de huida? Claro, puede haber otra línea de pensamiento que sea como en el registro del hotel figura Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Tal vez Daniel Sancho pensó que no le iban a pillar y para no levantar sospechas no adelanta el vuelo ya que ha desaparecido una persona la cual está registrada en el mismo hotel con él. Se pueden pensar varias cosas, pero bueno, la línea de Carmen Barfagón es una y la que os planteo es otra y seguramente vosotros podréis plantear otra. Son hipótesis, lógicamente aquí no se afirma nada, pero igual que Carmen Barfagón plantea, oye, si tienes algo premeditado, tienes la vía de escape, otros pueden pensar que como el registro de Daniel Sancho y Edwin Arrieta estaban juntos en un hotel, pues tal vez él pensó que no le iban a pillar y casi levantaba menos sospechas. No lo sé. Y el tema que dicen, no, es que acudió voluntariamente a la comisaría. Bueno, voluntariamente después de recibir 200.000 mensajes de la hermana Darlin Arrieta para que hiciese algo. Esto también lo obvian. A presentarte voluntariamente, que ves que bueno, que la policía, luego ya sabemos todos los que hemos estudiado el sumario cómo actúa la policía y quedarte allí. Claro que él podía haber salido, pero lo tenía que haber tenido previsto. Carmen. Y no, precisamente, discúlpame, tener retrasada la Vuelta a España, hasta como muy bien dijisteis vosotros, hasta el día 23 de junio. Se apuntaba en el vídeo. De momento no ha salido ningún billete que yo haya visto, no lo han mostrado, han mostrado de todo, menos el billete de vuelta de Daniel Sancho. Eso hay que decirlo también. Daniel no va a tener más visitas en la cárcel hasta el 29 de agosto, que salga la sentencia. Ni familia, padres, por supuesto, abogados. Esto nos ha sorprendido mucho. Bueno, es que, vamos a ver, el padre ha estado durante todo el tiempo, creo que también su madre, y ahora, bueno, pues volverá, evidentemente, para la sentencia. Ahora van a enseñar las redes sociales. No tiene, vamos a ver, no tiene mucha razón de ser, de estar allí en Tailandia este tiempo. Su padre habla con él todas las veces que puede, por las videoconferencias que tiene autorizadas. Y otra cosa que también se ha dicho, es que te das cuenta, hablamos de las visitas. ¿Cuántas veces se ha dicho que no la han autorizado, que no han tenido un vis-a-vis? Lo hemos oído. Y no han tenido nunca ningún vis-a-vis en todo este año. Ni el padre, ni la madre. ¿Ellos se han visto siempre a través de un cristal? A través de un cristal, compañera, a través de un cristal. Es decir, aquí se ha... Aquí lo que se ha dicho, por lo menos lo que he escuchado yo, no se centraba en un vis-a-vis o no vis-a-vis. Lo que se centraba era que, por ejemplo, no me acuerdo exactamente de los minutos, pero si un preso de allí, de su cárcel, tenía media hora para estar con su familiar, Daniel Sancho estaba a dos horas. Eso es lo que se ha hablado. No sé, la discusión no era si había vis-a-vis o no vis-a-vis. Era que un preso tenía media hora y a Daniel Sancho dejaban dos horas. Que no sé si es verdad, pero eso es lo que se hablaba. Ha dicho lo del vis-a-vis. O sea, que su madre, su madre... Yo es que me pongo en el papel de madre, perdóname, Carmen. Que obviamente entiendo también a su padre, pero yo en el papel de madre. ¿Su madre no le ha podido dar un abrazo nunca a Daniel? No. Y si se le ha dado, habrá sido los sesiones del juicio. Es verdad que teníamos un cierto acercamiento a él, como lo hemos tenido cualquiera de nosotros. Yo lo dije, que le llevaba un mensaje a su abuela y que yo cumplí. O sea, vamos a ver, pero en la cárcel no hay vis-a-vis. Carmen, y en este punto, ¿cómo es la relación? A Kate, yo entiendo también a Carmen Balfagón, pero deja un poco a los pies de los caballos a la madre, con lo que vais a escuchar ahora, a Silvia Bronchalo. ¿Precisamente de Daniel, tanto con su padre como con su madre? Pues mira, yo te voy a contestar a lo que sé, porque no voy a decir ni a seguir el ejemplo de otras personas. Con su padre, extraordinaria. La relación es muy buena. Bueno, yo creo que es muy buena. Con su madre no lo sé. Supongo que también lo será, pero con su padre es muy buena la relación, porque ha sido muy buena siempre. Y además no podemos olvidar, eso es un tema que también Daniel le hizo poderes plenos a su padre. Sí, porque aquí también se ha dicho, cuando todo el tema, bueno, aquí se llegó a decir por alguna compañera nuestra, que se estaba ejerciendo una violencia vicaria. Bueno, yo en eso no de violencia vicaria no me he entrado, porque no he profundizado en el tema, lo que sí digo que comprenda Carmen Balfagón, porque es la portavoz de Rodolfo Sancho, no de Silvia Bronchalo, y no quiere entrar en ese tema. Pero también cuando ha dicho que la relación entre Rodolfo y Dani Sancho siempre ha sido excepcional, obvian los titulares. Si hiciesen una prensa aquí normal, pondrían los titulares, donde se dio información de frases de Rodolfo Sancho diciendo estoy hasta los huevos de mi hijo, y cosas así, que no lo digo yo, que han salido publicadas. Pero bueno, vamos a seguir porque va a decir ahora los señalamientos a las redes sociales y, oh Dios mío. Daniel tiene 30 años, por favor. Es que, de verdad, ¿os dais cuenta que toquemos, el tema que toquemos, siempre salta algo casi de una barbaridad? Si Daniel tiene 30 años. Daniel es una persona que toma sus propias decisiones, no tiene una resolución judicial que le incapacite. Y tiene dados poderes plenos a su padre, claro. Carmen, y en este momento, en la fecha en la que estamos, y teniendo esa fecha tan importante por delante, que es el 29, ¿cómo se ha quedado esa relación con sus padres? Y sobre todo, Rodolfo y Silvia, ¿entre ellos hablan? Mira, tengo que ser sincera, es una cosa que a mí ni compete, como diríamos, o decíamos antiguamente, a mí negociado, a mí eso no me interesa. Yo te hablo que la relación, porque es que además lo he visto, estaba en la sala de vistas y los he visto al padre, es maravillosa. ¿Y entre ellas? ¿Entre Silvia y Rodolfo? Pues yo no lo voy a valorar. Nula, porque nada más que había que ver las declaraciones de ella a la salida del juicio, cuando le hacían algún tipo de pregunta, y ella decía, preguntarle a su padre, como dice, preguntarle al señor que baja ahora por ahí, es decir. Yo no lo voy a valorar a eso, porque a mí me quedaría poco elegante por mi parte y no lo voy a hacer. Yo creo que, yo te digo, la relación padre-ejo, extraordinaria. A ver, es que yo no entiendo. Cuando dijo Silvia Bronchalo, preguntarle a su padre, porque le preguntaron que, no recuerdo si era la estrategia que han seguido tal, entonces Silvia Bronchalo dijo, preguntarle a su padre porque ella no ha seguido o no ha llevado la estrategia de Daniel o los procesos de Daniel. Es que quieren llevar todo al límite, es que quieren defender a Rodolfo Sancho a capa y espada, que yo no digo que se le machaque, por supuesto, faltaría más. Pero, hombre, esta defensa ultranza, incluso cuestionando lo que dijo la madre cuando fue bien clara, oye, la estrategia tal de Daniel, la declaración, preguntarle a su padre, porque es el que ha llevado la línea y efectivamente, como acaban de decir, el que recibió los poderes por parte de Daniel. Es verdad que también se ha criticado, perdonad, que el padre estuviera allí, alguna compañera nuestra y se la ha criticado, dándole, bueno, es que su padre ha sido implicado. Yo lo he dicho públicamente, creo que hay una persona que se sabe el sumario mejor que nosotros, y es Rodolfo Sancho. Pero, claro, los dos padres, aunque el amor se haya acabado, en una situación así, lo normal es que se unan y no solamente no se unen, no se hablen, sino que encima hay una denuncia de por medio. ¿En qué punto está esa denuncia, Carmen? Bueno, yo creo que están agotándose los plazos para que algo se resuelva. Vamos, entiendo que en pocas semanas se resolverá, en el sentido que sea, no lo voy a adelantar tampoco, pero se resolverá, pero también lo dije yo. Y cuando se resuelva, Carmen, habrá un comunicado oficial, me imagino, por parte de Rodolfo, de sus abogados. No tengas la menor duda que ya saltrara la noticia. Sobre todo porque lo que tú dices, para que no tengas que estar viniendo todas las semanas aquí a desmentir, porque se puede decir, por fíjate. Pero que seguro, hombre, seguro si yo me entero, antes que se entere otro, que hay muchos más rápidos que yo, pues seguro. Pero que en cualquier caso, sí que esto tiene una... Y que yo lo dije, cuanto menos era inoportuno el momento de ponerlo. Ya. Cuanto menos inoportuno, porque teníamos un tema muchísimo más grave. Ah, es inoportuno, ¿no? Cuando interesa la violencia de género, cuando no, no, cuando... Este mensaje que se lanza a las mujeres, que no digo que Rodolfo Sancho haya ejercido violencia de género, sobre si va a broncharlo, porque no lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que se lanzan los mensajes según conviene, ¿no? No, a las mujeres no pueden pasar ni una. Pero bueno, si me interesa, sí, que lo retrase. Esto también es fuerte, ¿eh? Tenerse a un juicio con todo lo que ha sido, pero bueno, eso también lo hemos pasado, ya está. Pero yo sí que haría un llamamiento, si me lo permitís. A mí me escribe mucha gente por Instagram, hay gente que me dice, me da las barbaridades. Yo lo leo, digo, bueno, pues esto, vale, pues ya está. O sea, normalmente agradezco hasta los malos comentarios y las barbaridades que me ponen, pero sí que recibo muchos comentarios que hay gente que no entiende nuestro país. Y lo tengo que decir, lo decía la otra noche, insisto, no entiende en este país el afán de que alguien le caiga la pena de muerte. Ese odio, ese mentir por mentir, es que, de verdad... O esa facilidad con el que ya se condena popularmente a una persona. O sea, tú no puedes decir, y en esto tengo que nombrar, que me disculpes si me está viendo a mi compañera Elia, o sea, tú no puedes decir que Daniel era un viva la vida. ¿Tienes algún testimonio para alegar eso? Sí, sí hay un testimonio. El testimonio que se dio en Código 10 por parte de un supuesto, bueno, un presunto testimonio que se dio por un presunto amigo del círculo íntimo de Daniel Sancho, sí, lo hay. La cosa es que tú le quieras dar veracidad o te lo creas o no. Eso ya queda en la opinión de cada uno, pero sí que lo hay, Carmen, sí. Pero es que eso lo dice todo el mundo durante todo el día y en todas las redes, sin una sola prueba. Es decir, que por lo que hemos luchado, que creo que además es lo que nos caracteriza de otros países, es que tenemos un país moderno donde los derechos son una salvaguarda para nuestra vida diaria, en el caso de Daniel Sancho se han pisoteado. Cuidado, puede decir alguien, bueno, pero es que hay una víctima. Evidentemente, pero la víctima es la víctima. Y ahí está la sentencia que tiene que salir. Y lo que en su momento parezca, lo que no se puede poner, es que vamos a ver, yo veo mensajes que a mí me preocupan mucho porque son mensajes de odio. ¿Le llega a Daniel? ¿Mensajes de odio, Carmen? Vamos a ver, mensajes asquerosos. Recibimos todos los que estamos expuestos en redes, unos en mayor medida porque son más conocidos que otros. Lo recibimos todos. Pero tú lo que estás haciendo es coger esa minoría de mensajes de odio, como tú dices, y hacer ver que es la mayoría. No, la mayoría lo que dice es, hay, en el sumario está reflejado, y además lo hemos visto todos en la reconstrucción, como Daniel Sancho reconoce ese crimen premeditado, luego cambia de versión y te lo que tú quieras. Pero la gente ha escuchado como lo ha reconocido, incluso como ha dicho que compró las armas para descuartizar Edwin Arrieta. Luego cambió de versión. Podéis decir que la policía es toda una conspiración de la policía porque lo que quieras, pero la gente lo ha escuchado y lo ha visto. Entonces la gente dice que este señor tiene que pagar la condena que corresponda en un país soberano. Además, la gran mayoría no quiere pena de muerte. Yo, por ejemplo, no pido pena de muerte. A mí pena de muerte no la considero. Yo considero cadena perpetua. Esta es mi opinión. La gente lo dice de una forma sosegada. Oye, mira, pues se ha cometido esto que hemos visto cómo lo ha declarado, pues es cadena perpetua. Pero hay una minoría, que es cierto que lanza mensajes de odio, pero es una minoría y vosotros lo que estáis haciendo en vuestra estrategia pública es esa minoría convertirla en mayoría de ojo para los ojos de la gente. Y no es verdad. Es que no es verdad. No, gracias a Dios, no. Porque si le llegara a Daniel, vamos a ver, en el momento que sea, que yo no voy a señalar cuándo puede ser, es para no pisar más a España. Porque aquí se ha creado un verdadero clima de odio hacia Daniel. No podemos olvidar, y no lo voy a nombrar, que aquí ha habido una persona que pretendía levantar al pueblo colombiano para que sea. Esto tampoco es verdad, Carmen. Juan Gospina no quería levantar al pueblo colombiano para crear odio contra Daniel Sancho. Juan Gospina lo que dijo es, oye, no dejéis, no os calléis, no dejéis que este tema se disipe en Colombia, que es colombiano. Pero no dijo ir a destrozar o atacar, no, no, dijo no, que no caiga en el olvido Edwin Arrieta en vuestro país, que es colombiano. Eso es lo que dijo Juan Gospina con otras palabras, pero es lo que decía. Tú lo querías transformar en que hizo una arenga para destruir a... No, eso no fue así, Carmen. Se ventilara o se vengara la muerte. Y aparte, perdón que corto otra vez, y aparte, Carmen, ¿quién llevó los testigos? El Nilsson y otro testigo, ¿quién los llevó al programa Y ahora son soles? Yo lanzo esta pregunta, ¿quién llevó los testigos al programa Y ahora son soles? ¿Eso no es levantar odio contra Edwin Arrieta? Pregunto, ¿eh? El señor Arrieta, hombre, de verdad, eso si lo viéramos en un caso en España, lo toleraríamos. ¿Y ha llegado a sus oídos la demanda que le ha puesto mamá a papá? Sí, él ya lo sabe. ¿Y cómo ha reaccionado? Pues, vamos a ver, yo no he estado adelante, ¿sabes? Me imagino que no la habrá sentado bien. Conociendo lo que conozco a Daniel, aunque no estemos todos los días con él, pero bueno, ahí lo dejo. Pero es que, es lo que decía, tanta mentira, tanta mentira acumulada, tanta mentira y tanto ambiente de odio, no lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? Carmen, quedan 90 días más o menos para... Es que vaya, yo entiendo su estrategia de comunicación y todo, pero es que decir, no, es que qué campaña de odio, no, la gente ha visto cómo ha declarado el crimen, que repito, luego tú le puedes dar la vuelta a quien quieras y decir a cambio de versión o que quieras, pero la gente ha visto esto, ha visto que es un descuartizador, confeso. Entonces, ¿qué pretendes? Que la gente no hable. Además, lo estáis haciendo público vosotros, que la gente no opine. Claro, y luego habrá un sector, como nos pasa a todo el mundo, pues que se pasa de la raya. Para que salga la sentencia, junio, julio, agosto. 29 de agosto. ¿Cómo va a pasar, Daniel, sin visitas estos días? ¿Cómo está de ánimo? Pues como estaba también sin visitas hasta que fue la fecha del juicio, porque acordaros que Rodolfo sí que ha ido tres veces, quizás su madre haya estado, haya ido menos veces, pero ha estado más tiempo. Pero así hasta Daniel está acostumbrado, vamos a ver, acostumbrado que te puedes acostumbrar. Ya. Él le está leyendo mucho, está bueno. Y luego lo que decíamos, la prisión de Cosa Muí, que me lo preguntáis, es una prisión amable dentro de lo que es el sistema penitenciario de Tailandia. Sí, porque están ahí personas que las penas que tienen no son preventivos, como es el caso de Daniel, que Daniel, tengo que insistir, no está juzgado, todavía es presunto, no tiene, o sea, perdón, no está sentenciado, está juzgado, no está sentenciado, pero allí están las personas que no han sido juzgadas, bueno, están como Daniel, preventivo, o personas que tienen una privación de libertad de muy poco tiempo. Sí, pero en el módulo de enfermería, Carmen, con una hernia mientras practicamos hi-tai, supuestamente, según las informaciones. Como además de abogada de la familia Sancho, eres colaborada juntos, te voy a pedir que te quedes, porque vamos con algo un poquito más divertido. Bueno, aquí acaba la intervención, os leo en comentarios qué opináis, la estrategia de coger a la minoría que siembra odio, que eso nos pasa a todos, para convertirlo en mayoría, eso es estrategia comunicativa, así lo veo yo. El otro día comentamos un vídeo sobre Daniel Sancho y el crimen de Edwin Arretta en Tailandia, que os dije que teníais que ver hasta el final y no os lo podíais perder, pues bien, este tampoco. ¿Por qué? Porque Carmen Valfagón ha vuelto a hablar, y de verdad, vais a alucinar, porque lo, bueno, ciertas cosas que dice Carmen Valfagón en un programa de una cadena autonómica de Madrid, Telemadrid, la verdad que es alucinante, porque quieren hacerlo blanco-negro y quieren normalizar unas situaciones que a mí me parecen, la verdad, escandalosas. Quiero que lo veáis juntos, y de verdad, merece la pena que lo veáis hasta el final, aparte de los datos que va a dar y nuestras opiniones y cositas que no son verdad, que esto es así, quiero que lo veáis. Quiero que lo veáis. Antes de empezar, daros las gracias por el apoyo diario, el like, suscripción, gracias a todos, gracias comunidad, y también, antes de empezar, quiero contestar a una persona que parece ser que ve nuestros vídeos en nuestra comunidad y dice En el juicio de Daniel Sancho ha quedado demostradora pésima investigación de la policía tailandesa. A pesar de eso, hay canales como el de mi compañero Triun y Hablando Claro, entre otros, que son implacables y se creen jueces sin guardar la presunción de inocencia. A ver, yo a esta persona tengo que comentar que yo intento ser objetivo, por supuesto, pero que las evidencias son abrumadoras. Este es un canal que cuando saltó todo el caso, en agosto del año pasado, tenía mis dudas, salían informaciones, debatía, oye, esto, esto, lo otro. Pero según va avanzando todo, a esta persona le tengo que decir que, bajo mi opinión, yo no soy juez, bajo mi opinión, lo veo muy claro, veo la premeditación, pero esta es mi opinión. Y decir que en el juicio ha quedado demostrado la pésima investigación de la policía tailandesa, decirle que este tuit lo puede poner el 29 de agosto, cuando salga la sentencia. Hasta entonces no. Pero bueno, quiero que estéis atentos a estas imágenes, de verdad. Es sorprendente. Carmen Balfagón va a hablar de los privilegios de Daniel Sancho y de otras cosas, pero sobre todo de los privilegios. Me parece impresionante la explicación que da. Carmen Balfagón, buenas noches. Buenas noches. Voy a agradecerte lo primero el esfuerzo de venir, porque estás recién aterrizada. Un programa al que quiero mucho, y está claro que por eso estoy aquí. ¿Cómo estáis afrontando esta fase final? ¿Ya habéis vuelto del juicio? Pues lo estamos afrontando... Atentos. ...como... ahora nos queda esperar la sentencia. Con prudencia, pero yo creo que el juicio, y sí que lo tengo que decir, que la impresión como abogada que me he llevado de la corte tailandesa ha sido extraordinaria. Yo creo que siempre lo he dicho desde el minuto uno. Dudábamos de la investigación policial y creíamos en la justicia tailandesa. Yo me llevo una impresión buenísima. Aquí, lógicamente, Carmen está haciendo su trabajo. Esto lo repito en cada vídeo, porque yo no tengo nada contra Carmen Balfagón y contra nadie. Yo siempre opino de lo que veo y las mentiras que intentan colar, que las hay. Pero la estrategia es clara. Cuando arrancó todo, atacaron a las autoridades policiales tailandesas y ahora, pues lógicamente, podríamos decir, acarician a las judiciales porque son las que le interesan. Pero de verdad, cuando escuchéis el tema de los privilegios de Daniel Sancho, su estancia en el módulo de enfermería, el tema de las comidas, el tema... Os vais a quedar de piedra. ¿Optimistas? Es que no se trata de ser optimista, no. Vamos a ver, me explico. Nosotros creemos que hemos hecho un trabajo. Se han presentado las pruebas. Creo que se han visto en sala, en el juicio. Porque aquí el problema que hay, y me vais a permitir que lo diga, que ha hablado todo el mundo de lo que ha pasado en el juicio cuando nadie estaba dentro del juicio. Y se han dicho auténticas barbaridades. Entonces, yo creo que se ha hecho una fase probatoria buena. Es verdad que hemos tenido muchas dificultades con los intérpretes. Ha sido terrible el tema de los traductores. Pero bueno, ahí teníamos una persona que repasaba todas las declaraciones para ver que el juez las tuviera al final perfectamente en tailandés. Pero la impresión de lo que yo he visto en la corte, y desde luego del abogado que ha tenido Daniel Sancho, no puede ser mejor. Oye, Carmen, se han dicho muchas cosas, y yo quiero que aproveches la oportunidad que te da el programa para contarnos cómo lo ves. Se ha dicho que Sancho se ha pagado para tener una sentencia favorable. Ojo. Se ha dicho también que ha habido favoritismos, ¿vale? A la hora de, bueno, pues que la sentencia sea lo más favorable posible. Incluso, perdona, que Daniel tiene comida de fuera de la cárcel. Ojo. Vamos a ver, te voy a contar. A las dos primeras cuestiones... Bueno, perdón que haga yo un inciso. Nadie ha dicho que se haya, directamente, que se haya pagado las autoridades. Eso no ha salido de la boca de nadie, por lo menos yo no lo he escuchado. Eso no se ha dicho. Lo que se ha dicho es que hay cosas inquietantes y sospechosas, como la reunión que investigó un periodista, Joaquín Campos, alrededor de las cenas y las copas, ciertos movimientos... Eso sí, pero nadie ha dicho explícitamente que hayan pagado dinero. Y lo de los privilegios de la cárcel, vais a alucinar. Y por mi condición de abogada me da hasta vergüenza contestar. Porque imaginaros que eso se dijera en un proceso aquí en España. ¿No lo imaginamos? Por ejemplo, estábamos hace unos minutos con el del caso de Asunta. Imaginaos que alguien hubiera dicho en algún momento que estos dos señores habían tenido un trato de favor o que habían pagado por una sentencia menos dura de la que realmente habría que poner. ¿No lo imaginamos? Esto es una barbaridad. Y era a lo que me refería esta mañana cuando me han preguntado a los compañeros. Yo no voy a entrar a discutir más esto porque esto es como algo que cae por su propio peso. Creo que ningún compañero de la profesión puede tolerar que se digan estas barbaridades. Los privilegios, por favor. A mí lo que me parece extraño es que no se tenga en cuenta, como por ejemplo el vídeo que subí ayer, donde analistas políticos y analistas de todos los entornos, de los países, etcétera, hablan abiertamente de que se puede comprar testigos y que se puede comprar ciertas situaciones en Tailandia. Claro, es que esto no interesa mencionarlo. Esto solo lo vais a encontrar en canales como el mío que intentan buscar la verdad por muchos que otros intenten señalarnos y desprestigiarnos diciendo que es que hacemos juicios, que no sé qué, no. Digamos con intentamos ir con la verdad por delante. Pero quiero que escuchéis lo de los privilegios porque es brutal lo que dice Carmen aquí. El proceso judicial o el código procesal, pero es el suyo y desde luego no se contempla bajo ningún concepto el que el juez, que a mí me ha parecido una persona totalmente además me ha gustado porque deja hablar. Aquí estamos acostumbrados a jueces que muchas veces dicen, señora Letrada, eso ya lo ha dicho el fiscal. Que muchas veces dicen, bueno, que no nos deja. Este señor ha dejado hablar tanto al fiscal como a la acusación particular como a la defensa. No ha habido ningún corte en nuestras manifestaciones, pero de la nuestra, de la acusación particular de la defensa. Entonces, decir esa barbaridad, de verdad, es que es muy grave. Porque no solamente la barbaridad que hemos comprado, se nos está acusando la comisión de un delito muy grave. Pero Carmen, no solamente ha recibido esas críticas, Daniel, también a ti, se te ha criticado. Incluso ha dicho que no has facilitado el trabajo de los compañeros de prensa, que has omitido información. No, no, a Carmen Malfagón lo que se le ha dicho es, por ejemplo, un compañero suyo del programa Fiesta, que esto lo hemos tratado en el canal, y es que no me quiero extender porque quiero que escuche lo de los privilegios que me parece brutal. Pero es que Carmen Malfagón, tu compañero Leiras o uno de los que colaboras, dijo que de repente saliste a gritos pidiéndole los papeles en Tailandia que se tenía permiso para grabar. Hombre, por favor, ¿eso qué es? Yo creo que si estuvieran aquí los compañeros de prensa dirían que eso no es así. Leiras no ha dicho eso. Es verdad que, y eso me lo vais a permitir, creo que estamos en un país libre y cada uno puede tener además unos compañeros que a los que no les apetece atender, disculparme como a los demás, pero yo creo que ha atendido a todo el mundo y en unas circunstancias bastante penosas, y luego en cuanto a la comida. A ver, a ver, a ver. Quiero que estéis atentos a esto, ¿vale? Esto es muy importante, que estéis atentos a las palabras de Carmen Malfagón, porque con la información que periodistas como Esther Yáñez han dado en este canal, hablando claro, ella también las ha dado en televisión porque es su trabajo por supuesto, pero en este canal yo he tenido la oportunidad de hablar con Esther Yáñez, que lo ha investigado. Con esa información ya veréis cómo contrasta y choca de frente con lo que dice Carmen. ¿Sabes cuál es el privilegio, Carmen, según las informaciones que periodistas como Esther Yáñez han deslizado en este canal y en televisión? Que el peculio, el dinero que los familiares o los presos consiguen para tener dentro de la prisión y pues pagar sus cosas, en unos países pues se podrá pagar más o menos. Ese dinero en concreto, en Tailandia es una cantidad, no recuerdo la cuánto, imaginaros que son 10 euros, me lo invento. Daniel recibe muchísimo más dinero en ese peculio. Ese es el privilegio. El privilegio no es que Daniel Sancho se compre esos huevos fritos o esa comida en la cárcel de mujeres, no. El privilegio, entre otros, que seguro que no los va a mencionar, ahora os lo diré, pero entre otros es la cantidad de dinero que recibe Daniel Sancho, que no es la que reciben o la que pueden recibir otros compañeros de prisión. Esas son las informaciones, Carmen. Claro, si tú lo cuentas, como lo estás contando de no, claro, es que su padre le da dinero y se compra comida. Y si esos son privilegios, no, los privilegios son la cantidad de dinero que puede tener, entre otras cosas, que a ver si las mencionan. Tema enfermería. ¿Cómo está él? ¿Le han sido duro las declaraciones en este juicio? No, yo creo que Daniel ha estado muy bien. ¿Cómo está él? Da igual. Pero ¿por qué no habláis de que todas las informaciones que han salido de compañeros vuestros donde dicen que todos los presos tienen un horario de agua o un corto periodo de tiempo de acceso al agua y Daniel Sancho se puede duchar cuando quiera? O, por ejemplo, las informaciones que hablan, que Daniel Sancho accede a la enfermería cuando él quiere, cosa que otros presos no pueden. Al médico me refiero, porque en el módulo de enfermería está. O, ¿por qué no habláis de que el agua que bebe Daniel es exclusivamente de botella, que ni siquiera la filtrada, que eso también cuesta dinero? ¿Por qué de eso no hablan? Muy contundente. Ha contado su verdad. La verdad que contó desde el minuto uno. Otra mentira, que desde el minuto uno no ha contado eso. Por favor, dejad de engañar a la audiencia. Que en el minuto uno confesó el crimen. Hizo una reconstrucción. Que todos la vimos y la escuchamos. Por mucho que quieran borrarnos la memoria. Luego en el minuto dos, ya cuando habló con quien tuviese que hablar, pues ya montó su versión en lo que queráis. Está en su derecho. Pero en el minuto uno no fue así. No fue así. No se ha negado a contestar a ninguna pregunta, ni del fiscal, ni de la acusación particular. Ha contestado a todas. Aquí también estamos acostumbrados a veces a que conteste. No, yo conté a una más que a mi abogado y al juez. No, Daniel ha contestado a todas. Y yo le he visto muy bien, de verdad. Quería preguntarte precisamente por eso, Carmen. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo has visto tú a Daniel? Que has podido, me comentabas antes fuera de cámara, que has podido incluso abrazarle, ¿no? Sí. Y acercarte a él. Es que tenía la obligación de mandarle un abrazo a su abuela. Ajá. Y esto de transmisora. ¿Y qué te respondió él? Pues nada, bien. Se ha mostrado arrepentido realmente, porque se ha especulado muchísimo con esto. ¿De qué? Él se ha montado arrepentido. De lo que se le acusa. Del delito que él reconoce. Bueno, para... Pero, ¿cómo que de qué, Carmen? Por favor. Que ha matado a una persona. Oye, que vale, que ha sido un accidente según vosotros. Ok. Pero que ha fallecido una persona y la ha descuartizado. Pero, ¿cómo que de qué? Pero, ¿cómo que de qué? Por favor. Es que estas cosas a mí me revuelven, pero porque da miedo, en realidad. Para empezar del escuartizamiento, por ejemplo. No, no, para empezar, no. Eso sí. Y además, que se había dicho, no, es que Daniel no ha pedido perdón. En los días que yo estuve en la corte presente, pidió durante cinco ocasiones. Pero si ayer... Perdón. Pero si ayer dijiste siete. Pero si tenemos un vídeo aquí en el canal donde dijiste siete. Por favor. Otra cosa es que yo lo entiendo, como no puede ser de otra manera. El dolor de esa familia es inenarrable. Es durísimo. No va a haber nada que les consuele. Pero eso de que Daniel no ha pedido perdón es mentira también. Y ya por último, ¿por qué Daniel Carmen continúa en enfermería? ¿Por qué no con el resto? Vamos a ver, porque él tiene, se acreditó y lo mandamos, una dolencia de espalda que necesitaba una intervención quirúrgica. Que Daniel estaba valorando la cércela o no. Bueno, tampoco podemos... Vamos a ver, Daniel ahora mismo es un preso preventivo. ¿Y qué? Es decir... Pues que se vaya con el resto de presos preventivos, ¿no? Es que... Que estáis... Que es... Vamos a ver, Daniel está en la enfermería por lo que está. Ya está. Vosotros podéis mandar papeles y justificar y conseguir lo que tú quieras. Pero no me digas que una persona que se habla claramente, que está practicando deportes como Oita y ciertas situaciones dentro de la cárcel va a tener una hernia y va a estar... Es que... Es que... Estar en la enfermería, aquí en España también pasa que cuando tienes una dolencia, eres un preso preventivo, puedes tener, llamémosle, ese privilegio. Pero Daniel no está solo. Hay otros compañeros que están también en la enfermería. Pero es que todo es un privilegio y todo se compra. Entonces, por eso agradezco la pregunta, porque la comida... Claro que se compra. Claro, si tú no puedes tener cierta cantidad de dinero según las informaciones de periodistas y tienes más de esa cantidad, pues eso es porque algo hay. Claro. Eso no es comprar un juicio, comprar un fiscal o comprar un juez. Eso es comprar privilegio dentro de prisión. Por lo menos según las informaciones de los periodistas. Claro, los periodistas lanzan informaciones y uno en su libertad de pensamiento y opinión se puede crear su... historia, ¿no? Y comunicarla, ¿o qué pasa? ¿O eso también está mal? Daniel come de la comida que hacen las presas. Que, por cierto, me ha dicho que cocina mejor que cualquier otro restaurante en la isla. Y eso vale un pequeño dinero. Y además, aprovecho para decir que, claro, y ya aprovecha y compra comida para algún compañero más. Claro, eso te iba a preguntar yo porque lo que ha trascendido ha sido que su padre, al hacer esa mejora, también tenía que mejorar los compañeros. Es que Daniel le pide que, hombre, que él no puede comer solo. Importante, Carmen, que tenemos que... Lo dijo ella. ¿Qué opináis? Yo... Yo es que, de verdad, yo no tengo nada contra nadie. Yo simplemente opino. Pero es que me da mucha rabia porque veo las incoherencias, veo lo que ayer dijeron en un acoso y dicen en otra. Intentan darte la vuelta al tema, por ejemplo, privilegios y otras situaciones y la verdad a mí me genera como, no sé, una desazón. Cuando dice, no, pero ha pedido perdón, ¿pero por qué va a tener que pedir perdón? Hombre, por favor. Yo, que no soy periodista y comunico en YouTube, me puedo permitir el lujo de, off the record, decirte, oye, mira, me da cosa preguntarte esto. Y es precisamente lo que he hecho a Juango. Yo a Juango no le he dicho ni una sola pregunta de las que le voy a hacer, pero sí me puedo permitir el lujo al no ser periodista de decirle, oye, esto me da cosa preguntártelo, pero te lo quiero preguntar. Y Juango me ha dicho, pregúntamelo. Hay una cosa, una noticia que se ha estado divulgando sobre ti en los digitales, ha resurgido, debe ser, que es una vinculación de tu familia, tu familia, ¿vale? La familia de Juango con el narcotráfico en Colombia. Han salido noticias donde vinculaban que Juango Espina, su familia, tiene vínculos con el narcotráfico colombiano. Entonces, era una cosa muy sensible, que es lo único que le he dicho a Juango, a Juango, que le voy a preguntar, porque, repito, me puedo permitir el lujo de hacerlo al no ser periodista, y Juango me ha dicho que le pregunte lo que quiera. No me ha dado la respuesta off the record, me la va a dar ahora. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué esa noticia que pasa? He leído que la has demandado. ¿Qué pasa con esto, Juango? ¿Por qué sale ahora y qué pasa con esto? Bueno, el por qué sale ahora es por motivos obvios, ¿no? Hay que dañar a Edwin y todo lo que sea asemeja a él. Bueno, estas noticias, que son absolutamente bulos indiscutibles, que ahora analizaremos objetivamente, siempre salen en momentos de interés mediático, ¿no? la última vez que salió esta noticia fue cuando concurría a las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid, donde quedé segundo, ganó el sistema, el establishment, por 400 votos, porque el voto de la, bueno, ganaron, ¿vale? Quedé segundo de entre siete y también surgió esa noticia, ¿no? Y bueno, yo, estábamos hablando fuera de cámara, en primer lugar, tú me has medio dicho, ¿no? Yo tengo 37 años, he montado mi despacho de abogados con una mano delante y otra detrás, es cierto que vengo de una familia acomodada, soy un privilegiado y como tal, pues, ejerzo la abogacía con mucha pasión entre y cuando puedo ayudando a los demás, en algunos casos sin ánimo de lucro, es decir, sin cobrar dinero, puede ser la familia Arrieta o no, en otros casos, pues, cobro menos o hago lo que quiero, ¿no? Pago religiosamente mis impuestos, que no son pocos y ese soy yo, ¿no? Nadie me ha denunciado en la vía penal, no he tenido ningún tipo de problemas con la justicia, eso sí, la multa de tráfico porque me gusta ir rápido, pero bueno, la he también pagado, no me ha quedado... La zona azul de Madrid, supongo que tendrás alguna también. He sido campeón mundial y sobre ese aspecto frente a mí y mi persona, pues, creo que ha sido mi trayectoria sin ningún borrón, ¿no? En relación a mi familia, mi familia viene de una familia, de una gran trayectoria política en Colombia, en la que han formado parte tres presidentes del gobierno de Colombia, ¿no? El último en el año 36 y de ahí hacia atrás tres presidentes, dos presidentes más, incluso mi tatarabuelo en el año 1848 funda el Partido Conservador Colombiano. Entonces, bueno, es una familia muy vinculada a la política. Mi tía, hermana de mi padre, ha sido embajadora, Ángela Ospina, ha sido embajadora de Colombia en México, en el gobierno de Iván Duque, hace unos años, cuatro o cinco años, y mi abuelo, que en paz descanse, pues fue embajador de Colombia en Alemania y mi padre estuvo vinculado también en el consulado, agregado comercial y demás. Por lo tanto, ningún miembro de mi familia ha sido condenado jamás por formar parte del narcotráfico. Ninguno. Jamás. 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 Ha habido una sentencia condenatoria en donde se hable o haya existido esta condena. Los bulos en internet los hay. El motivo de estos bulos, pues, estoy convencido de luchas políticas en los años 90, en donde, pues, personas vinculadas al poder y efectivamente también al narcotráfico, pues, tenían como fin dañar a la familia Ospina, entre ellas a mi abuelo, María Ospina, Hernández, que era, y que estaba a favor de que los narcotraficantes colombianas cumplieran las penas en Estados Unidos con la extradición. Hasta el punto, y esto no se habla en las redes sociales, porque es que banalizar, criticar y hacer hilos de Twitter molan, ¿no? Es decir, ¡buah! Mola, ¿no? El poder y tal, ¿no? Pero en esos hilos de Twitter yo no he visto que hablen ni pongan en valor a mi abuelo ni a mi tía Ángela la embajadora y etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay una historia muy triste que es a mi tío, Isandro, con treinta y pocos años, por cómo estaba colaborando mi familia contra el narcotráfico, lo secuestra y lo mata Pablo Escobar, ¿no? Entonces, que en 2024 tengan a hablar de cosas que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Y que ocurrieron hace más de treinta años, pues yo sinceramente creo que no buscan la verdad, ¿no? Y que lo único que buscan es hacer daño, buscan ese click y ese tweet fácil, ¿no? Y poco más puedo decir, ¿no? Yo creo que mi padre y mi abuela que ya no está, debieron de, debe de ser muy duro, ¿no? Porque yo tengo tres hermanos más, ¿no? Tengo mis dos hermanas mayores y mi hermano Jorge y que te secuestren a un hermano cuando sale de un centro comercial con su novia con unos treinta años, se lo llevan a una casa y le meten un tiro por la espalda, pues por luchar contra el narcotráfico y esto sí es comprobable, ¿no? En los informes. Bueno, pues debe ser muy duro, ¿verdad? Debe ser muy duro. Te has emocionado, macho, no... Si lo sé, no te lo pregunto, ¿eh? Bueno, hecha esta aclaración, sí que me gustaría... Joder, me has dejado, me has dejado ahí, ¿eh? Me has dejado con la lagrimilla. Bueno, Joder, es un ser humano con un gran corazón y yo creo que en el 2024, de verdad, tú... Yo creo que nosotros los jóvenes tenemos que ir más allá de... No, no, yo esto te lo digo... Mira, disculpa que te corte, yo te lo he dicho de récord. Es que me encantó esa palabra porque la he aprendido con este... No, pero fuera de broma, te lo he dicho antes, es que aunque fuese verdad, que no lo es, porque lo acabas de explicar, pero es que aunque fuese verdad, las personas pueden progresar en su vida. Es decir, Juango podría haber venido, que no es verdad, de esa familia, de ese estilo de vida, y haber seguido su camino recto con su bufeta de abogados y su carrera y sus cosas. Es que, que una persona nazca en un núcleo no significa que esa persona no pueda salir de ese núcleo y progresar, que no es el caso de Juango. Pero, dejo este mensaje también para las personas que tal vez van a abrir un poquito a veces la mente, ¿no? Y te voy a preguntar del caso, Juango, porque me has dejado... Me has dejado... Me has dejado... Mira, yo que tengo Instagram y tengo Trends y LinkedIn y Facebook, hace tiempo que no meto en Twitter, precisamente por estas cosas, me decías tú antes, ¿no? Oye, Juango, en Twitter se habla. Mira, yo ya, mira, soy abogado, que vengan clientes, que si son muy malos mejor, porque así les cobro más y si son presuntos inocentes, pues también, pobrecitos, ¿no? Y mira, el mundo virtual, pues intentaremos hacerlo de la mejor forma posible, hablar con personas de rigor como eres tú y otros youtubers y lo que digan de uno, pues hay gente que le preocupa mucho, también hay que decir que hay que estar entrenado, ¿no? La primera vez que a mí me dieron un leñazo fuerte, vinculado además a lo que me has preguntado hace poco, fue, me lo desayuné, me lo desayuné en mi luna de miel en Maldivas, que me fui con mi mujer, con, me casé con, en el 2016 y me dolió, y me dolió, me dolió. Entonces, lo que, a la reflexión a la que te quiero decir yo también es que en la vida, al fin y al cabo, por eso te he dicho, pregúntame lo que quieras, todos son aprendizajes, todos aprendizajes, no todos son experiencias vitales, ¿no? Yo no sé cuál es mi camino, de momento sé que es la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de mis clientes en el ámbito penal y me gustaría dejar un mundo mejor al que hemos conocido y el mundo en el que estamos entrando me preocupa mucho, me preocupa mucho, esto que, las campañas de difamación en internet tan fáciles de hacer y tan gratuitas, ¿no? Me preocupan mucho que uno pueda llevar a un juicio, digamos, Tailandia, ¿no? Pero que pueda llevar a un juicio a tres testigos, a los que protege con el nombre y a los que, no hay que saber ni quiénes son ni de dónde vienen, con el fin y estuvieron a punto de que declararan en contra, imagino, de Edwin en un juicio, ¿no? A mí esto me preocupa mucho como abogado, como abogado en general, ¿eh? Me preocupa mucho. Como persona. Porque la ha pasado a Edwin le puede pasar a cualquiera en los medios de comunicación. Claro, yo creo que los dirigentes políticos y no sé si esto es una oportunidad de reflexión, ¿no? Tienen que ponerse las pilas para corregir esto porque el crearte perfiles falsos para atacar, los bots, o sea, ya todo se ha digitalizado y los delitos que se producen en internet, pues, son superiores a los que se producen en la calle y no estamos haciendo bien las cosas porque existen grandes lagunas de impunidad a los delincuentes que hacen el mal en las redes sociales. Pero bueno, eso es otra cosa. Si quieres, vamos a por el caso. No, eso es otra cosa que se soluciona con cuenta asociada a DNI. Yo creo que la gente que bajaría en picado. Sí, sí, cuanto menos, cuando se estoy doctor compro. Te quiero preguntar, la pregunta es que es habitual que se te tiene que hacer, el Juango, que es ese artículo de Joaquín Campos donde sale esa cena entre fiscal y defensa de Anés Sancho que tengo que decirte que, según periodista, este ya me remito de nuevo, se ha investigado este tema y dicen que esa relación sí que existe porque es una isla muy pequeña, pero que en el mes del juicio dicen que no han coincidido, que eso, esa reunión, esa cena con copas no se habría producido. Pero claro, Joaquín Campos afirma otra cosa, hay como un cacao aquí que, ¿cómo lo ves tú o cómo lo has vivido tú o qué información te ha llegado a ti? Yo he vivido este procedimiento como un carrusel de emociones, ¿no? Espero que haya audiencia nueva porque ya veo que estoy repitiendo frases que dije con anterioridad. Es decir, la primera semana del juicio en Tailandia o la primera vez si quieres que me retotraiga que estuve en Tailandia, me sentí confiado con lo que iba a suceder en el comienzo del juicio, con la reunión de la fiscalía, estuve yo reunido con los fiscales en Cosamuy, me recibieron, etcétera, etcétera. El comienzo del juicio empezó de alguna manera y nos fuimos también con la esperanza y llamemos tranquilidad de que todo se está desarrollando en el guión establecido. En el segundo viaje, en el tercer y último viaje ya veo cosas anómalas que yo, por mi condición y mi posición, no puedo decir. Entre ellas, Joaquín las ha ilustrado muy bien en su artículo. Soy de los que comparten la opinión de Joaquín en su artículo, soy los que conocen lo que ha recogido Dan Joaquín en su artículo y sé que lo que dice Joaquín en su artículo es absolutamente verano. Pero Juan, perdona que te corte, igual que el otro día, porque yo te voy a tirar un poquito del hilo y si quieres tú lo tiras para otro lado, pero el otro día en Televisión Española, que es cierto, pues que te calentaron y contaste, oye, pues mira, pues ahora os voy a contar que el juez expulsó a Alice de la sala. Claro, tú dices, no, por mi condición no voy a contar muchas más irregularidades o sospechas que haya tenido. Inquietud. Cuéntanos una, Juango, que nos tienes aquí a todos cardíacos. Cuéntanos una que no hayas contado, por Dios. Hay una inquietud. Claro, has dicho, hay inquietudes que no voy a contar porque que haya visto yo, que haya sentido yo. Cuéntanos una que no hayas contado o que puedas contar también, claro. Un comentario que realizó el vicecónsul a mi socia, Beatriz Uriarte. Por ejemplo, pero lo vas a decir. Curioso. Lo bueno es que está documentado por si luego hay una reacción, ¿no? Algo... Fue una conversación bastante peculiar. A ver, esa es interesante. Yo te invito a que invites al vicecónsul aquí y se la pregunto. Yo le invito. Este canal es plural. El vicecónsul está invitado a este canal. Victoria, usted habló con Beatriz Uriarte y le dijo que usted estaba ahí en condición como un fantasma, como un fantasma que lo ve todo pero que no está y ya le sigues tú tirando del hilo, ¿vale? Le puedes preguntar también, si no es más cierto, que la traductora del consulado español, que todos los españoles me imagino pagamos, pero ya uno se sorprende, entabló un debate con Daniel Sancho sobre si el traductor del juzgado era también preciso o no y que Daniel Sancho se giró. El juez le preguntó que quién le había dicho a él que la traducción no estaba siendo correcta y señaló a la traductora del consulado y hubo un debate ahí, ¿no? Entre el consul, la traductora, el juez... Sí, que se puede tomar como una intervención de un país extranjero, ¿no? Bueno, yo no voy a hacer juicios de valor, yo... Una injerencia. Yo os doy los datos, vosotros los analizáis, claro, por eso yo te digo, vamos a ver, cuando la primera, la segunda semana, ¿no? Yo fui a Tailandia tres veces en dos meses, ¿no? Cuando yo la primera, la segunda semana, que es la primera de juicio, me cuentan, oye, Ospina, ¿tú estás convencido que va a ser un juicio justo, independiente e imparcial? Yo obviamente respondo que sí, ¿no? Oye, Ospina, ¿y tú este aspecto lo tienes controlado? ¿Qué aspecto? No, este aspecto. Hombre, pues es que no, es que que a mí no me entra en la cabeza, como no es, si a un médico le diré, no sé, no me entra en la cabeza, ¿no? Es como, oye, ¿tú te presentarías al Tour de Francia con dopao? Pues hombre, pues me imagino que los deportistas van sin doping, ¿no? O sea, no se me entra en la cabeza. Ah, bueno, pues fíjate, oye, y lo de, alguien me dice, oye, lo de mi consulta te parece normal, digo, es que no, no me había parecido anormal, claro, empiezan las sesiones de juicio o algo, le piden pena de muerte y mira que yo pedí que me recibieran y no me recibieron por e-mail. Dije, bueno, pues claro, ya la segunda se vea de juicio que siguen ahí yendo y la tercera se vea de juicio, digo, oye, ¿qué está pasando? Pero a mí, unido a comentarios de mis abogados de Tailandia que pusieron encima de la mesa esas sospechas que Joaquín denuncia y que en sus expresiones, en sus conversaciones, inclusive en alguna imagen que me exhibieron a mí y que yo dije, oye, hay que denunciar esto y hay que tomar medidas, no tengo que decir si se hizo o no se hizo, te digo que si se hizo, se tomaron medidas en Tailandia, produjo que también cuando yo estaba en Tailandia y yo declaro el miércoles sin aire acondicionado y lo del aire acondicionado y que se retrase la declaración de Daniel Sancho, me pareció muy extraño porque no sé si fue una estrategia de la defensa para esperar que sus abogados Carmen y demás vinieran porque vinieron casualmente la semana después. El jueves cuando yo estaba ahí solo estaba yo con Daniel y dije, también puede ser, oye, que declaras ahora. ¿Te has preparado? No, bueno, no funciona el aire acondicionado. Y para mí, dime, dime, dime. No, no, de hecho así he hecho una exclamación, yo no te quería cortar, es que lo del aire ya te lo voy a decir, no estoy de acuerdo contigo porque yo creo que a Daniel había que con aire acondicionado con un masaje en la espalda y que le llevasen una bebida fresquita. Juan, yo creo que sí, ¿por qué? Porque si no, luego lo va a usar. Lo va a decir, no, es que hacía 42 grados y claro, con el aire, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, cuando tú has dicho, no es que fíjate el trato de favor con el aire acondicionado, que yo sí declaré con aire acondicionado, o sea, sin aire acondicionado, yo ahí sí que no estuve de acuerdo contigo, pero por el sentido que te digo, porque es que si no, luego lo van a usar. Es que Daniel Sancho tiene que declarar hasta con una persona que le haga un masaje, si es necesario. Sí, ya sea, entiendo a dónde vas. ¡Gracias! ¡Gracias!